Somos de la Asociación Mujeres y venimos a informar a la sociedad y a la comunidad, invitarlos a todos, sobre una actividad solidaria que tendremos el día jueves 10, que lo hemos denominado peluquería por un alimento. Se va a llevar a cabo en el quincho de la UTN, en Urquiza, a partir de las 14 horas hasta las 19. Consiste en una tarde de peluquería donde las mujeres pueden pedir turno, pueden ir con sus niños, con sus esposos y van a haber personas idóneas, preparadas para atenderlo, a cambio de un alimento no perecedero. Estaremos de las 14 a las 19 y antes de terminar esta información queremos agradecer a la UTN principalmente y a la Coordinación de Juventud quien ha gestionado el espacio donde vamos a trabajar. Eso sería por un lado, recuerden que es el jueves 10 a partir de las 14 hasta las 19, peluquería solidaria. El proyecto es una movida de ayudas a la gente que más lo necesita, en el que va a consistir en una tarde de peluquería con un alimento no perecedero. Se van a realizar cortes tanto a mujeres, niños y hombres, y también tratamientos capilares como lo que es botox, queratina, plastificado. Bueno, y eso se va a cambiar por un alimento no perecedero. Si vamos a ver tres chicas, en la cual una es Daniel Ortiz y Mayra Jiménez, que nos van a acompañar en la tarde, nos van a ayudar, y con la ayuda obviamente también de la asociación, que nos van a estar acompañando y apoyando en todo lo que estamos haciendo. El objetivo es ayudar a la gente que más lo necesita. Sabemos que estamos en una época en la que cuesta mucho, que hay gente y sectores muy vulnerables que realmente lo necesitan. Y bueno, todo esto surgió a través de las necesidades de la gente. Turnos se van a pedir porque obviamente necesitamos un tiempo específico en lo que son tratamientos. Así que yo paso mi número de teléfono, en el cual se comunican, sacan el turno, y bueno, vamos a estar desde las 14 hasta las 19. Mi teléfono es 2604-30-2958. Bueno, ahí se comunican, sacamos el turno, y bueno, dada la necesidad, si hay gente que no quiere hacerse ningún tratamiento o algún corte, también su ayuda sería bienvenida. Obviamente si quiere colaborar, está buenísimo. Sería buenísimo que pudieran ayudar todos. Se tricky. Muy bien. Hola.